Guatemala espera para la temporada de turismo marítimo de cruceros 2017-2018 la mayor cantidad de cruceros de la historia, aseguraron hoy las autoridades quienes proyectaron que esto generará ingresos por divisas al país por un monto superior a los 7 millones de dólares. El referido periodo inició el 16 de septiembre de 2017 y concluirá el 17 de agosto de 2018 con el atraco en territorio nacional de 120 barcos. Según Jorge Mario Chajón, director del Instituto Guatemalteco de Turismo, esta temporada está marcada por una serie de características que la hacen histórica, entre ellas la atención a tres líneas de cruceros nuevas. Asimismo, se espera la visita de ocho embarcaciones de travesía que arribarán a costas guatemaltecas por primera vez. Y lo más destacado es que se establece una cifra récord histórica para Guatemala, con el arribo a un total de 120 embarcaciones para la presente temporada. Como se estima que la temporada de cruceros 2017-2018 tendrá un aporte proyectado por ingresos de divisas a la economía superior a los 7 millones de dólares. Chajón mencionó que para el anclaje de las nuevas marítimas se utilizarán los puertos de Santo Tomás de Castilla, Río Dulce, Livingston y Puerto Quetzal. Y también tendremos el récord más grande de la historia de cruceros en Guatemala. Este no es del tamaño del más grande del mundo, pero si se le coloca verticalmente y lo comparamos con la Torre Eiffel de París, vemos que es mayor. Lo que implica consideraciones extras, sobre todo que cuando más grande, mayor cantidad de cruceristas y en esta oportunidad tendremos la presencia de más 5 mil pasajeros e integrantes de la tripulación. Es un barco nuevo y habrá operación doble en Puerto Quetzal. Al combinarse con la llegada de otro de gran lujo también, el Seven Seas.